Mi nombre es Esteban Novalle Carrión, trabajé en Fundidora más de 30 años. Éramos una familia, los 5.000 que trabajábamos ahí. El sábado 9 de mayo, en el ciclo de Monterrey Industrial, Jacobo Castillo y un servidor, participaremos en el tema de Fundidora. Todavía después del cierre, en 1986, la seguimos añorando porque sabemos que existió y sirvió para unir muchas familias, para que muchas familias pudieran dar el estudio a sus hijos. Un compañero periodista de un periódico pequeño me dijo, escribe algo sobre Fundidora. Le digo, es que no sé qué escribir. Me dijo, algo que haya impactado. Le dije, bueno, el accidente del sábado 20 de noviembre de 1971, en que murieron 16 obreros y un ingeniero. Y le dije, y en dos, tres meses hago el libro. Fui muy iluso, creí que era fácil, nunca había escrito un libro. Me tardé un año, pero como recorría toda la área metropolitana prestando mis servicios en una camioneta de reparación de aparatos, sabía dónde vivían algunos compañeros y llegaba a preguntarles. Consulté periódicos, hice entrevistas, y al año salió el libro. Me lo presentó el profesor Israel Cabazos Garza en la capilla foncínera de la universidad. Y ese mismo libro se presentó el día 19 de noviembre del 2002 en terrenos de la fundidora. Los espero el sábado 9 de mayo en el auditorio del Museo de Historia Mexicana para compartirles mis experiencias y vivencias de mis 30 años en fundidora. Gracias. Gracias. Gracias.